Música Hola amiguitos míos, ¿cómo están? Este es el canal Adrián Cereceta El día de hoy veremos 10 curiosidades de YouTube que tal vez no sabías Música Bueno pues comenzando pues el primer video en YouTube fue Me at the Zoo Es la primera curiosidad que les voy a decir y pues bueno este video fue grabado en el zoológico de San Diego en California Y trata sobre por qué los elefantes son tan geniales y bueno pues sus protagonistas son sus cofundadores Y este video dura 19 segundos y fue subido el 23 de abril del 2005 Cabe recalcar que después de un poquito corto periodo de tiempo YouTube se convirtió en una máquina multimillonara de dinero Y pues bueno, ahora YouTube va con el símbolo de dinero Así que pongámoslo, dinero, pum Música Música Sí, despacito, despacito, despacito La canción que ya nos tiene locos pero que si es que la ponen la cantamos Aunque nos cuesta admitirla Bueno, despacito es el primer sencillo del álbum de Luis Fonsi de esa época de enero de 2017 A través del sillo de Universal Music Latino Y bueno pues con colaboración de Daddy Yankee fue un total éxito Ahorita es el video con más visualizaciones de todo YouTube Pasando los 3 mil millones de vistas Imagínense, 3 billones de personas la vieron Entonces es un récord totalmente Aunque la canción ya esté cansándonos, cansándonos todo el tiempo Después de un tiempito también se unió Justin Bieber cantando un remix de la canción Y la cantó en vivo con Luis Fonsi el 18 de abril de 2017 Bueno, bueno, pues bueno, 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 bueno Ahora pues la siguiente curiosidad es que YouTube fue creada por ex empleados de PayPal Chad Harley, Steve Chen y Jawed Karim Entonces bueno, YouTube es un sitio web dedicado a compartir videos Aloja una variedad de clips de películas, programas de televisión y videos musicales Así como contenidos amateur como videoblogs y YouTube gaming Y bueno, pues a pesar de las reglas de YouTube contra subir videos con todos los derechos reservados Este material de todas formas existe y en abundancia Bueno, este movimiento, bueno, este apartaje tecnológico Se lo creó en 2005 y posteriormente en octubre del 2006 Fue adquirido por Google Inc A cambio de 1650 millones de dólares, amigos Y ahora opera como una de las filiales de Google Y actualmente este es el sitio web de su tipo más utilizado dentro de todo el Internet Bueno, ahora les quería contar que 300 horas de video por minuto se suben a YouTube A esta gran plataforma llena de videos sensacionales de contenido súper bueno Por minuto Y bueno, la comunidad de YouTube es gigantesca Hay youtubers por montones YouTubers, 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 youtubers Y más youtubers Hay gente que sube canciones, videos, películas, gamers, gamings Hay un montón de contenido Así que bueno, pues espero que disfruten algún rato de todos estos contenidos Y el mío especialmente, claro, ¿no? Bueno, ahora pues el primer video en llegar al millón de reproducciones Habla por sí solo Era el gran astro del fútbol Ronaldinho Gaucho En donde le entregaron unos zapatos de Nike Nike Y pues bueno, les dejaré el video un poco resumidito Para que vean de qué se trataba Ya Pero es el primer video que llegan al millón de reproducciones en la historia de YouTube Como va a cambiar ¿Vale? Bien, vamos a ver Bien Gracias. Gracias. Esta nueva curiosidad, bueno pues simplemente es un poco extraña, es la categoría de lo más buscado es el How To, o sea el de cómo hacer algo, entonces las tres cosas más buscadas en YouTube sobre esta categoría es el How To Kiss que es el cómo besar, el How To Dance que es cómo bailar y el WTF de aquí es How To Kill, cómo matar, no sé cuántas personas lo hacen pero si está en el top 3 de las más buscadas de esta categoría pues algo anda mal con las personas en este planeta, así que simplemente pasaremos al siguiente, no sé, curiosidad, dato curioso de este momento. YouTube en tan solo dos meses sube más videos, más contenido por parte de toda la comunidad de YouTube, del internet a la plataforma que tres de las mayores cadenas de información periodística de los Estados Unidos, dense cuenta y en 60 años, dos meses en YouTube de videos superan 60 años de información recopilada por periodistas de las cadenas gigantes de Estados Unidos, vaya, 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 vaya. En total los usuarios pasan 2.900 millones de horas en YouTube cada mes, eso es 326.294 años, imagínense, amiguitos míos, esa cantidad de tiempo es super gigantesca y la verdad es un poco raro y si te pones a pensarlo y te das cuenta en YouTube, la mayoría de contenido como en internet muchas veces es obsoleto o es contenido basura, ¿no? Así que esas 2.900 millones de horas que se suben cada mes, a mi parecer tal vez 100 millones de horas son un tanto, un tanto interesantes o medianamente decentes, los demás son un poquito de relleno y lastimosamente no nos sirven para nada, y ya. El noveno dato curioso de YouTube es que es el tercer sitio más visitado dentro del internet y bueno, para explicarlo pues pongámonos en situación, digamos que este es nuestro mundito, una parte de nuestro mundito, esto es el internet, las rayitas, las onditas y bueno pues de todo el mundo internautico, tenemos que el 10% del tráfico es de YouTube, oh my god, oh my god, si, si, oh my god, oh my god, si, 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 si Voy a presentarles el video, voy a dejarles el video que hizo YouTube hace dos años, en el 2015, cuando se cumplían 10 años de creación, de fundación de esta gran plataforma llamada YouTube, en donde en este video se ve una lista desde la A a la Z de palabras que caracterizan, con momentos que caracterizan toda esta plataforma gigantesca de internet que es YouTube. Y pues bueno, en este encontrarán fails, memes, historias, películas, preguntas, momentos que marcaron la historia, un montón de cultura general, un montón de basura, como les dije antes, y pues bueno, vean el video, no les interrumpo. En este video, vamos a ver. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!